Venimos a cantar algo en español Que no tiene nada que ver con el fútbol Con un poco de guitarra y algo de cajón Cantamos, ¿por qué no? Venos en la televisión Me gusta mucho este flamenco, pero ya se acaba el tiempo ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Cataluña! ¡Cataluña! ¡Motador! ¡Vamos a ir de tapa! ¡Cataluña! ¡Dame, dame, dame, no! ¡Para ella!